Ahora sí, ya, ahora sí. Buenas tardes, hermanos y hermanos. Gracias por estar en esta plataforma de Aymaras por el Mundo. La verdad, me alegra mucho que esté nuestro hermano Darío, que nuestro hermano Ney Miranda, nuestra hermana Perú despertó en conciencia, que tenemos bonitos recuerdos cuando hemos conocido a nuestro hermano Wilmer Domínguez. Van a estar aquí representantes de Tik Tok, representante de YouTube, representante de algún suscriptor y representante también de los que ha sido entrevistados, personas que siempre él entrevistaba. Así que, hermano Ney Miranda, va a ser usted el pionero de empezar este programa, agradecerle por haber aceptado esta reunión especial. La verdad, estoy muy contenta. Muchas gracias, un abrazo a cada uno y también saludar a todos los que nos están conectando, a los que compartieron el video y a nuestros nuevos suscriptores. Muchas gracias y saludar desde aquí. Un abrazo a todos los familiares de nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema. Adelante, hermano Ney Miranda. Muchísimas gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos. Darío, buenas tardes. Un placer saludarlos. Perú despertó en conciencia. Buenas tardes. Encantado de estar aquí, hermanos y hermanas. Un gusto. Un gusto. Yo obviamente no podía, no podía negarme a tu, este, a tu amable invitación porque, pues, tú lo sabes de que yo soy muy amigo de Wilmer y estuve hace un mes, mes y medio ya visitándolo y podría dar cuenta de algunas cosas importantes de su guión personal, de su personalidad. Y antes de entrar al detalle, yo quisiera aprovechar tu plataforma para poder enviar un saludo muy cordial desde México a todos los compatriotas que están allá en Perú sufriendo, ya sabemos, todos los embates de esta dictadura. Y obviamente de aquí mi corazón y mi abrazo fraterno a Wilmer y esperemos que todo salga bien. Estoy a su disposición, la verdad. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha, se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Me están escuchando? Sí, sí te estamos escuchando, hermano. Perfectamente. Bueno, este, parece que hay un problema de conectividad. En mi caso, Dalia, no puedo tener imagen. Tengo sonido, pero no hay imagen. He intentado... ¿Te escucho? Este, dame una conformidad del audio, a ver. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Hermano Ney, está, se le escucha bien. Yo le oigo bien. ¿Tú le escuchas bien, Darío, al hermano Ney Miranda? Sí, se escucha bien. Ya, le escuchamos bien. Sí, sí, se le escucha perfectamente bien. Ney, te escuchamos perfectamente. Gracias, Elizabeth Gamarra. Gracias, Ruth Alca. Gracias, Cristian Pari. Muchas gracias por vuestros saludos, Manuel Calderón, Cristina Gutiérrez, muchísimas gracias, Susana Chaparro, Carolina, Fernando Loaiza. Gracias, hermano Fernando, lo estamos esperando. Así que nada. Carolina, Fernando Loaiza, gracias, hermano Fernando, lo estamos esperando. Mira, hermanos, alguien se ha puesto audífonos. Cuando se ponen audífonos, mi voz sale como eco. No, se está bien. Bien, porque me estaba escuchando yo como doble, nada. Adelante, Ney. Ney, ahora no se te escucha. ¿Qué te parece, Ney? ¿Qué te parece si bajas y subes de nuevo? Bajas y subes de nuevo y así también damos a Darío para que den su saludo y luego yo te acepto otra vez. Ok. Bien. Ok. Ok. A ver, bajas. Este, ya está. Bien. Darío, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá en Perú, muy buenas y cordiales tardes. Mi nombre es Darío Cayo, pero soy más conocido como El Resentido en TikTok, ¿no? Es una plataforma que a muchos de nosotros nos dio la oportunidad de poder ser una fuente, un medio informativo alternativo de permitir que voces que no han sido escuchadas sean escuchadas en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que hay en nuestro país, estamos en un conflicto fuertemente político de ingobernabilidad, ¿no? Y bueno, pues nosotros, los comunicadores sociales que estamos en la plataforma de TikTok, pues les agradece, primeramente usted, amiga Aymara, ¿no? A pesar de los problemas que se puedan tener, esperemos que el mensaje que cada uno, de forma independiente, podamos compartir, ¿no? Por este medio también de YouTube. Le agradezco a todos los presentes y los saludo de todo mi corazón, pues, por permitir ser parte de esta ponencia. Gracias, hermano Darío, la verdad, a mí también, a mí también me da mucha alegría que estemos. Les quiero comentar, este, hermano Fernando Loaiza, he mandado el enlace de StreamYar por si me despisté enviarle personalmente, ¿ya? Y también ese link que le mandé allí, que acabo de mandar, también es para algún suscriptor que desea saludar al hermano Wilmer Dominguez, puede coger ese enlace y puede subir. Sino que simplemente hay que esperar un poquito para que pueda tener en la plataforma solo a cinco personas, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la, con el ruedo y entonces, este, vamos a seguir, hermano. Así que hay un enlace que yo he enviado para los que desean entrar, que son suscriptores, amigos, youtubers, prensa alternativa, tiktokers, etcétera, etcétera. Nada, Ney Miranda, ¿qué tal? Este, te has conectado de nuevo, esperamos escucharte bien ahora. Sí, quisiera que me confirmen si me están escuchando en este momento. Sí, alto y claro, alto y claro, alto y claro. Ok, ok. Pues, este, vuelvo a repetir, creo que no me escucharon, yo quiero enviar un saludo muy fraterno, un abrazo tremendo a todos mis paisanos allá en Perú, y que no pierdan la esperanza. Creo que este evento que ha sucedido en Perú ha servido para despertar un poco las conciencias, pero puntualmente de lo que se trata es de lo que le está pasando a Wilmer, nuestro hermano. Entonces, yo lo conozco muy de cerca, podría dar cuenta de muchas cosas absolutamente personales de Wilmer, que muy pocos lo saben. Entonces, durante la plática, pues, este, háganmela. Parece que se interrumpe, ¿verdad? No, 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 está bien. Se te escucha bien, este, Ney. Se te escucha bien. Hermano Fernando, puede, sí, se te escucha muy bien. Hay interrupciones. Bueno. Sí, que te doy la palabra a ti para que tú termines la plática entre nosotros. Sí, gracias, hermano. Zairita Mercado, he querido, he perdido tu teléfono, cariño. Por favor, he enviado un enlace para que puedas subir a este programa especial para nuestro hermano Wilmer Domínguez. Zaira Mercado es la que monitorea el canal del hermano Wilmer Domínguez. Así que he enviado, antes de Elizabeth, está el stream ya que he mandado. Así que está usted invitada a subir también a la plataforma Hermana Zaira Mercado. Nada, se nos ha ido el hermanito Hugo. Esperamos que entre nuevamente. Hermana de Perú despertó en conciencia. Hermana Marcelina, adelante. Hola, hola, hermana. Gracias por la invitación y gracias a todos los que estaban uniéndonos por esta solidaridad, como también hace fuerza, de fuerza, de energía positiva, para mandarle a nuestro hermano Wilmer Inti Noticias. Gracias por esa solidaridad y a todos. De corazón se los digo, porque Wilmer es una persona muy grande, de corazón, y la verdad, la calidad de persona que tuvo. Yo en la primera vez que compartí con él en el año 2021, pues, habló mucho de él. Fuera de los, cada uno tiene su forma de pensar, de ver lo que estamos viviendo. Bueno, siempre todos tenemos nuestra forma de pensar, pero en este momento, es darle fuerza en el sí a nuestro hermano Wilmer Inti Noticias. Dios te aplaude de él y que le dé una oportunidad más, porque hay mucho que hacer en esta vida, acá en la tierra. Y yo sé que esto va a salir adelante, siempre mandándoles una buena energía, positivo rezo, y de todo corazón yo le deseo que su pronta mejoría y a seguir despertando conciencia a nuestros hermanos del Perú, al pueblo del Perú, que necesita y que necesita de él. Y hay que decirlo, gracias al canal Inti Noticias, muchos canales de YouTube se han abierto y han empezado a despertar conciencia. Así también como muchos tiktokeros, facebookeros, youtuberos, empezaron a concientizar y de lo que ahora, hasta ahora el pueblo del Perú sigue en marcha contra este asesino de Dina Baluarte, como también todos sus cómplices del poder, de los tres poderes y lamentablemente las fuerzas armadas y policías. Y el pueblo está solo y necesitamos youtubers como Inti Noticias y yo sé que va a salir adelante y tengo mucha esperanza y tengo mucho positivo para qué va a salir. Va a ser una lucha arrua, pero esa lucha lo va a vencer y así que de todo corazón, desde acá, desde Argentina, lo deseo, lo mejor, lo mejor para Wilmer Inti Noticias y necesitamos su presencia hoy hasta el final, hasta que conseguimos la libertad de la democracia del Perú. Muchas gracias, Marcelina, qué lindas palabras, de verdad. Pero antes quiero decirle al hermano Fernando Loaiza, no sé por qué no me permite aceptarle aquí, me está solicitando. A ver, vamos a ver, Hilario, el hermano Hilario, el hermano Hilario. Le voy a pedir, por favor, hermana Blanca, hermana Blanca, si me estás escuchando, hermana Blanca, envíale, por favor, a Fernando Loaiza por si me despisté. Fernando, yo envié el link de StreamYard personalizado, pero por si me despisté y no te ha llegado, a la hermana Blanca, por favor, pídasela. La hermana Blanca va a entrar en un ratito, por favor, porque usted ha acogido de ahí y no sé por qué no me permite. Sin embargo, me ha dejado subir inmediatamente al hermano que acaba de subir con mucha naturalidad. ¿Ya? Eso es, ya es, frente al sistema. Y dale a la hermanita Blanca, por favor. Nada. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo está? Adelante. Me da mucho gusto que esté usted con nosotros. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, compatriotas, todos ustedes. Gracias por la invitación que me han hecho a este espacio virtual. Igual estoy precisamente gustoso de conversar con ustedes, hermanos, de nuestro país. Vamos a ver qué es lo que podemos plantear y qué soluciones también podemos de repente nosotros hacer como planteamiento, ¿no? Planteamientos que podamos llevar adelante mañana o pasado. Qué bueno, hermanitos. Bueno, ya que hemos pasado una primera partecita de un poquito de presentarnos y tal, vamos a empezar esta reunión con una corta oración, con una corta oración resentido. Perdón, Darío. Le digo resentido porque ese es el seudónimo que tiene él. Él está ahora representando también a TikTokers. Él, su seudónimo es resentido, pero su nombre es Darío. Adelante, Darío, con una corta oración de inicio para esta reunión especial, aunque lo hubiéramos tenido que hacer al comienzo, pero quería que estén más personas. Y nada, esperándolo también al hermano Hugo que pueda subir sin ningún problema. Adelante, Darío. Hagamos una cortita oración, una oración de apertura a esta reunión especial por nuestro hermano Wilmer Domínguez. Ok. Bueno, la Biblia dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros y cuando se habla de Él, hablamos de un Cristo que está vivo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, estamos reunidos en tu nombre, Padre, por un soldado, por un ser humano que de forma desinteresada y con un gran corazón en este momento está librando una de las batallas más difíciles para la ciencia médica y para los seres humanos. Pero clamamos a un Dios que es el Dios de los imposibles. En esta tarde, te rogamos, Señor, a un solo corazón y a una sola fuerza que tú pongas tu mano sobre la salud de nuestro hermano y amigo Wilmer Domínguez, Padre. Tú conoces su corazón, conoces a la persona, la buena persona que es, Padre. Así que nosotros ponemos en tus manos para que tú hagas lo que para el hombre le es imposible, Señor. Tú lo puedas levantar con la fuerza y esa misma actitud que siempre ha tenido de entregarse por las luchas justas, que es lo que se necesita en esta humanidad. Encomendamos este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú el que controles nuestro corazón, nuestro pensar, nuestro querer y nuestro hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. 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 Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Amén. Bien. Vamos a... Yo quería un poquito también enfocarnos, ya que vamos esperando a los demás. El hermano Fernando dice, estoy en espera, dice el sistema. A ver, pero Fernando, hermano Fernando, vuelvo a intentar, si en esta no me permite aceptarla, comuníquese con la hermanita Blanca, que ella le puede compartir de WhatsApp a WhatsApp para que pueda usted entrar. Porque, mira, el hermano Rosales ha subido de una forma normal, lo he aceptado. Pero en el caso suyo, no sé por qué no me abre la pestañita de subirte a la plataforma, ¿ya? Por si hay algún error técnico o el sistema, no lo sé. Pero la hermana Olga, perdón, la hermana Blanca, que le conoce a usted, también podría... Incluso también hemos mandado el link, hermano, en algunos grupos, en algunos grupos en los que usted también está. Bien. Hermano Rosales, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué quisiera usted, en este momento, desearle a nuestro hermano Wilmer Domínguez? Él está en este momento en el hospital y lo que queremos es hacerle saber que yo creo que todos estamos en una idea en común de que él no está solo. Él está ahora mismo con mucha familia, con mucha familia. A ver, a ver si me permite aceptar ahora a Blanca. Blanca, Blanca, antes que subas, envíale el link de entrada al hermano Loaiza, por favor. Antes de que subas, envíale al hermano Loaiza, por favor. Él está pidiendo ahora mismo, está pidiendo subir. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el hermano Wilmer? ¿Dónde está Wilmer? Se encuentra en el hospital ingresado. Está ingresado en el hospital. ¿Está en Perú? Sí. Hola, Blanquita. Te había pedido, por favor. Sí, Blanca. Perdónenme, hermanito Rosales, que le interrumpa. Blanca, el hermano Fernando Loaiza, posiblemente, yo recuerdo le he enviado el link a su WhatsApp. Pero, probablemente, por un despiste, yo me he confiado que sí le he mandado. Envíáselo de nuevo porque yo he puesto aquí el link abajo y no me permite aceptarle. Él está pidiendo y no me permite, no sé por qué. ¿Ves? Sí. No puedo. Ya le envié, hermana. Me escucha, ya le envié. Ah, hermano Fernando, ya le envió la hermana Blanca a su WhatsApp. Ahí tiene el link. A ver. A ver, vamos a ver. No, no me acepta. No me acepta. Es un sistema, es un sistema diferente. Debe ser el sistema de su computadora. O, además, también, ojo al dato que también solo me permite tener en la plataforma a cinco personas, ¿ya? Entonces, puede ser ese problema también, pero el hermano Rosales subió hace un momento sin ningún problema. Ay, Dios mío. Yo salgo, yo salgo. Mi hermano Wilmer. Mi hermano Wilmer está con nosotros. Gracias, Wilmer. Dice, voy a leer lo que nos dice el hermano Wilmer. Gracias, hermanos. Muy reconfortado por vuestro apoyo solidario. Seguimos luchando y no nos hemos rendido. Estoy en un hospital de Barcelona. La semana próxima inicio la quimioterapia. Bueno, hermano Wilmer, un abrazo desde aquí. Estamos aquí reunidos con un solo objetivo de hacerte saber que no estás solo, hermano. Te damos un abrazo desde aquí, te damos un apachuchón cada uno de nosotros y decirle que no estás solo. Estamos clamando a Dios por tu salud y lo que queremos es que tú tengas la plena seguridad que Él ha tomado el control de tu situación. Él no es sordo, Dios no es sordo, Dios no es ciego y Dios está en todo lugar. Él está en este momento y yo pido al Dios Todopoderoso que te envíe los ángeles eslabonados que significan ángeles cogidos de la mano alrededor de tu habitación o del hospital donde te encuentras y donde el pueblo donde te encuentras. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir, esperamos que nos acompañes. Continuamos con el programa. Permíteme dirigirme a Wilmer. ¿Está escuchando? Sí, sí, nos está escuchando. Buenas tardes, Wilmer. Una prensa especial, ¿sabes que nos conocemos? Yo siempre nos conocemos en los avatares de esta lucha contra el sistema, en los avatares de esta lucha por hacer conocer a nuestro pueblo, la verdad, en la prensa calle. Te voy a comentar algo que es muy personalísimo y que de repente no se puede difundir porque no es científico. Mi esposa, que es una fiscal provincial titular, resultó con cáncer al estómago. Es un cáncer, el cáncer al estómago es un cáncer muy agresivo. Pocas personas pueden salvarse de él. No hemos empleado ninguna medicina, solamente la operaron del estómago en el INEM y ha tomado planta de la vida, que se llama lechero africano. Y con eso ha tomado y viene tomando hasta ahorita. No tiene ninguna quimioterapia, ha recuperado su peso, está prácticamente recuperando masa muscular. Créeme que es un producto prodigioso. Y no solamente con ella, conozco muchas personas, pero de quien te puedo dar fe es de mi esposa, sin ninguna pastilla. Nada. También he escuchado yo de una planta que se llama el muérdago. Pero no te puedo dar fe de eso. Lo que te digo yo es que mi esposa se ha curado con ese producto, tanto así que yo he sembrado una hectárea de terreno en esas plantas, ahí en mi chaca. En su llano. Así que, hermano, a disposición, cuando tú lo quieras, y podemos adentro llegar. No sé, dime cómo. Yo aquí en Lima tenemos productos adentro llegar. Sin costo. ¿Ya? Gracias, mi hermano. Algo también decirte que la quimioterapia es muy mala para la salud de la persona. Esto no es bueno. Consuman, consuman el producto que le doy. Podemos mandar concentrado para un mes, concentrado para dos meses. O sea, la cantidad que se da es de acuerdo al tipo de cáncer que uno pueda tener. Pero, le doy plena certeza, hermano, que sin ninguna pastilla, ninguna ampolla, mi esposa, tratándose de ti, y tú ya la puedes conversar con ella, para que te cuente su experiencia personalísima, cómo se ha curado de tanta pastilla. ¿Ya? Un abrazo, Wilmer, y que todo se vaya bien. Siga adelante, hermano. La vida, Dios nos ha dado muchas cosas, no solamente la medicina química. Dios nos ha dado principalmente la medicina natural. Solamente es conocerlo, saber sus virtudes, saber para qué es bueno y escucharlo. Nosotros lo hacemos, y con toda seguridad, la mano de Dios. Un abrazo a la distancia. Ay, tan bonito. Le mando un beso al hermano Wilmer desde aquí, un besito volado. Con mucho cariño, con mucho cariño. No estás solo, mi hermanito. Estamos aquí todos juntos. Adelante, adelante, Ney. Me dirijo a ti, Wilmer. Hace un mes y medio estuvimos juntos, por primera vez nos conocimos. Y el abrazo que nos dimos fue tan natural, tan intenso, que hasta ahora yo recuerdo esa fuerza que tú tenías cuando me viste. Te vi caminando pausadamente, sí. Pero tú eres así, tú eres fuerte. Y sobre todo me di cuenta que tienes una fuerza mental impresionante. Y los valores que desarrollas es contagioso. Sino también que los socializas. O sea, lo llevas a la práctica. Y te agradezco infinitamente también porque tuviste la amabilidad de llevarme a la cama. Salimos juntos. Y entonces recibe mis energías, recibe todos los parabienes. Yo sé que tu fuerza mental, la ciencia va a ser su parte porque es necesario. Y como dice nuestro compatriota Hilario, también existe la medicina tradicional. Claro que sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero dejemos... Wilmer jamás te des convencido. Siempre piensa que todos estamos reales. Es más, piensa que nos vamos a encontrar de nuevo ahí en que... Esas energías se sienten. Yo te agradezco. Sé que estás con tu familia. Sé que estás con tu hijo maravilloso. Encantador tu hijo, la verdad. Es muy... Muy este... Querendo, muy familiar, muy de tu familia. Y es reconvertir como una medicina para tu bien. Así que... Wilmer, mi hermano, tú sabes que te quiero mucho. Te fui a visitar y fue maravilloso nuestro encuentro. Gracias y que Dios te bendiga. Aquí vamos a seguir alzando las oraciones al cielo. Y fíjate. Yo aprendí de la Biblia un artículo porque mi madre fue... Un versículo. Fue muy creyente. Que es Juan 3.16. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que sea eterna. Siempre lo recuerdo de memoria esto. Y me da fuerza en todo momento también. Todas las fuerzas para ti y para tu familia, Wilmer. Y adelante. El Perú te necesita. Siempre. Gracias a todos mis amigos. Yo por razones... Yo por razones de trabajo, tú lo sabes. Por razones de trabajo tengo que estar moviéndome de un sitio a otro. Y ya se me llega la hora para estar pues en la universidad. Los agradezco. Me despido. Daniel, Hilario. Un placer saludarlos. Y sé que está entrando el doctor Hugo Salinas, mi amigo. Así que será hasta la próxima oportunidad. A ver si yo me dirijo por el teléfono con Wilmer para darle todas las vibras y la fuerza. Gracias, Ney. De verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por solidarizarte con nuestro hermano Wilmer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a dar voz al hermano Hugo Salinas, al doctor economista Hugo Salinas, que ha sido uno de sus... También al igual que Ney, ha sido uno de sus entrevistados muy, muy conocidos de nuestro hermano Wilmer. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Daria. Gracias por los saludos. Gracias. Gracias. Mil disculpas porque he hecho todo lo posible para salir con imagen, pero no sé, no ingreso con imagen. Bueno, un saludo fuerte, Wilmer. Tú sabes que siempre hemos estado en contacto, yo diría en sintonía, incluso de ideas, de proyectos. Hemos tenido varios proyectos para visitar a Ney en México, visitar a AMLO y hacer cosas. Hemos tenido bastantes proyectos, incluso los seguimos teniendo, espero que lo vamos a realizar. Un viaje incluso por Europa para conversar con todos los amigos del Quinto Suyo. Todos esos proyectos, mi estimado Wilmer, vamos a tener que hacerlo de todas formas. Así que esperamos una pronta recuperación tuya. Esta mañana y esta noche, conversé con tu mami, un fuerte abrazo para toda tu familia y pues nada, nos seguimos moviendo a Wilmer. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Hermano Darío, ella es el representante de los tiktokers. Ya entrará también el hermano Víctor seguramente. Así que adelante Darío, ahí lo tienes a nuestro hermano Wilmer escuchándonos. Por cierto, hermano Wilmer, le mandé el link de Steve Millar a la hermana Julia. Así que si también quieres subir a la plataforma, sería también un placer. Así que mire, nada. Adelante Darío. Nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, es algo increíble, ¿no? Normalmente se le brinda homenaje a las personas que ya no están con nosotros. Pero yo siempre he sido de la idea de que se le tiene que dar homenaje a las personas que están en vida. Por el gran aporte que se viene dando. No solamente en la humanidad, sino en estas esferas o en esta lucha que tenemos política. No solamente en el Perú, sino en distintos países de Sudamérica, de Latinoamérica y en el mundo. Somos instrumentos. Pero hablando del doctor, perdón, del amigo Wilmer Domínguez, que no he tenido todavía la fortuna de poder dialogar con él, pero sí escucharlo. Y escuchar muchas ponencias. Y de verdad que cuando a mí me viene esto, cuando tanto se critica a una persona, cuando tanto se estigmatiza a una persona, es que está haciendo las cosas bien. Porque el enemigo, obviamente, de lo injusto, de lo cruel, de lo dañino, es cuando alguien profesa lo justo, lo correcto. Y lo que genera esperanza, genera vida. Y eso es lo que el hermano Wilmer Domínguez ha estado transmitiéndonos a todos nosotros. Miren, yo personalmente, mi persona, como les vuelvo a decir, no he tenido un acercamiento con él, pero cada vez que lo he escuchado, es como que tener energías, recargarme, ¿no? De tanto golpe que nosotros tenemos, sobre todo, los comunicadores alternativos, ¿no? TikToker, que quizás el nombre no de resentido suene un poco risible, ¿no? Pero, este, somos parte de esta lucha, somos parte de esta defensa, ¿no? Que queremos, como el compañero Wilmer quiere hacer, ¿no? Que la democracia en nuestro país, a pesar de la distancia que tiene, un peruano que vive en España, como nuestra amiga Aymara, y como muchos compatriotas, ¿no? Que están poniendo su rostro, ¿no? Su humanidad para poder crear conciencias, y eso es lo que el señor Wilmer Domínguez nos está dando como ejemplo y nos va a seguir dando, porque es correcto, ¿no? Que uno tiene que acogerse, ¿no? A la medicina natural, porque es más eficaz, pero Dios tampoco se equivoca, porque así como levantó grandes abogados, grandes ingenieros, también ha levantado hombres temerosos de Dios que en este momento ejercen la medicina. Y yo pienso que ese también es instrumento de Dios, hombres que son ungidos, que se oran por esos hombres, para que sean las manos de Dios, utilizando las manos de los médicos, para que hermanos como el amigo Wilmer Domínguez se puedan recuperar. Fuerzas desde acá, desde acá nosotros vamos a seguir con este ejemplo de lucha, de desprendimiento, y no nos vamos a cansar. Por más que en este momento, yo sé que muchos saben que en el Perú están tratando de ver ciertas leyes, normas de rogar, modificar la Constitución para silenciarnos a nosotros, estigmatizarnos como subversivos o como enemigos de la democracia, cuando sabemos, y muchas veces hemos escuchado del amigo Wilmer Domínguez, que la democracia se ha coactado, se ha silenciado en nuestro país. Y esa es una tarea que cada uno de nosotros, los comunicadores sociales, nos hemos encomendado. Sin ningún tipo de apoyo, ni financiamiento, ni sponsor, los hacemos porque verdaderamente amamos y queremos a nuestro país. Lo que queremos como resultado es tener un país con igualdad de oportunidades que verdaderamente podamos decir estamos en un Estado donde se respeta la vida, la democracia, el Estado de Derecho. Ese es nuestro fin. No es un fin político, con sesgos, que yo defiendo a la izquierda, la derecha, no. Somos patriotas seres humanos que queremos algo diferente para nuestro país. Y de verdad, de que yo quisiera en algún momento, y se lo dije a nuestra amiga Aymara, tener la oportunidad de algún momento poder estar cada cada, al menos por las redes, y poder conversar y platicar con el gran amigo Wilmer Domínguez. Muchas gracias. Y todas las buenas vibras, vamos a estar siempre orando por él. Y aquí estamos reunidos, ¿no? Aquí estamos reunidos en honor a nuestro amigo y hermano Wilmer Domínguez. Muchas gracias, Aymara. Aymara, tenemos que dar muchas gracias, Darío. Gracias a Dios, sobre todo, el creador del Indy Taita, el creador de la Pachamama, el creador de las energías que nos ofrece el universo. Tenemos que darle gracias a Dios a estas benditas redes sociales, como dice nuestro presidente, AMLO, amigo presidente de México. Benditas redes sociales. ¿Quién iba a saber que de aquí, hace una década atrás, o simplemente de sí, casi una década atrás, podíamos estar reuniéndonos desde distintos puntos del mundo? Esto sí que es, dependiendo cómo se utilice las redes sociales, porque también las redes sociales también son, todo es la duplicidad, ¿no? Puedes usarlo para el bien o puedes usarlo para lo mal. La inteligencia, puedes utilizarlo para el bien y para el mal. Toda la duplicidad en la vida, blanco o negro, Dios y el maligno, el enemigo, toda hay una duplicidad. Nada, pues, nos da mucha alegría. He enviado un link allí por si algún hermano que nos está escuchando puede subir también a saludar a Wilmer Domínguez. He mandado ese link, el enlace de StreamYard. Pueden subir a saludarlo. Mismamente, el hermano Wilmer, si quiere subir, será una alegría, un detallazo que nos dé, que pueda estar con nosotros. Así que nada. Quería, hermano Hugo, que no se le ve qué habrá pasado con la cámara del hermano Hugo. Ah, perdón, perdón, está ahí nuestro hermano el general. Adelante, mi general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y estoy bastante contento de estar en esta reunión. En primer lugar, mi estimado Wilmer Domínguez, quiero hablar con el licenciado del Ejército del Perú. Y a ti, Wilmer, me dirijo con el mayor de los aprecios porque como soldado que fuiste y como soldado que eres hoy, soldado de la democracia, estás peleando por restituirla y estás peleando por la verdad. Yo, como general del Ejército, ha sido una lucha solitaria, pero encontré un gran aliado y ese aliado ha sido Wilmer Domínguez que nos ha permitido hacer conocer la verdad y nos ha permitido también decir que de hace más de 23, 24 años ya en el Perú no hay terrorismo y solo narcotráfico y maldita sea la circunstancia que hoy día sigue muriendo compatriotas nuestros vinculados al narcotráfico todos estos hechos son los que están vinculados al narcotráfico. No existe terrorismo y peor aún nos llama la atención que una serie de atláteres del gobierno y del sistema sigan sosteniendo que estamos como los viejos tiempos. Escuché tu anterior entrevista y eso me permite a mí en estas circunstancias vanagloriarme de tu amistad y decirte Wilmer Domínguez que te necesitamos al frente. Yo estoy seguro que como en la época que militamos en los cuarteles cuando un soldado estaba débil todos hacíamos fuerza para que el soldado esté adelante porque éramos uno para todos y todo para uno. Todo este grupo humano que está brindándote tus mejores sentimientos y tu mejor cariño y tu mayor energía para que tú salgas adelante y porque es así la energía sana la energía cura. Soy de los que creo en eso y por ello me he permitido ingresar para expresarte toda mi fuerza de voluntad para expresarte todas mis energías y todos mis mejores sentimientos para que estés y continúes al frente porque te necesitamos y deseamos que sigas mucho más y estés al frente conduciendo este programa maravilloso que ha sacado al frente ha sacado la verdad al frente que está despertando la conciencia y va a fortalecer nuestra democracia. Wilmer Domínguez como siempre ¡Viva el Perú! Gracias. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Así es esa fortaleza le transmitimos a nuestro hermano a nuestra ciudad ¿podemos un aplauso? un aplauso muchos aplausos muchos tenemos esa mala costumbre de decir un aplauso ¿no? un aplauso de uno pero de muchos aplausos bueno sí adelante adelante este doctor Rosales permítame por favor ya mi general buenas tardes un gusto estar nuevamente con usted alternando un espacio tecnológico un espacio virtual y a ustedes también Darío la blanca el economista Hugo Cabina y a todos a quienes puedan estar buscando ingresar a este espacio porque realmente hay cinco personas ¿no? entonces quiero decirle a a Wilmer reiterando nuevamente recogiendo las palabras del señor el señor Wilson Morante que nosotros estamos también bastante de repente contentos de ver a los amigos que realmente somos amigos de Wilmer que estamos cerca unidos necesitando mejores sentimientos para que tenga una cierta recuperación porque el espacio que él ha ganado dentro de las comunicaciones es un espacio importante como en el grupo comunicador social de los que en este tiempo se han alcanzado por una fuerza con la fuerza de la cooperativa yo patriota se le agradezco por la atención esperando que sinceramente Wilmer se recupere y vuelvo a reiterarle mi ofrecimiento de que acuda a la medicina alternativa la medicina natural que es fuente de medicina química estoy seguro que esto nos ayuda un fuerte abrazo Wilmer para ti y tu familia que te esperes pronto hermanos voy a dejar el espacio para que puedan entrar otro amigo más y puedan ustedes porque veo que entra uno y sale entra y se retira porque no le permite el sistema tener un abrazo Aymara gracias por tu invitación cariño mi general que tengan feliz tarde y para ti amigos Wilmer domínguez mis mejores deseos que sea pronto y tengamos el paladín de la noticia que siempre nos tenemos gracias ya quisiera todavía doctor Rosales no se retire todavía por favor quisiera decirle al hermano Fernando Loaiza ahora que me acuerdo creo que hay un problema cuando se comunican desde el computador creo que con la cámara hay un problema o algo así cada vez que le quiero aceptar no me deja aceptar entonces yo le recomiendo al hermano Fernando Loaiza que se comunique desde su celular y no vas a tener ningún problema hermanito Loaiza así que le doy ese consejo intente comunicarse desde su celular y a ver si así lo arreglamos que nos gustaría tenerlo a usted vamos a saludar a nuestro hermano Alejandro que acaba de subir ¿qué pasó? ¿por qué está con la mascarilla hermano Alejandro? Hola buenas tardes con todos hermana Aymara buenas tardes el general Wilson y todos los presentes si ahorita me encuentro en el centro de labores he hecho un pequeño espacio para poder estar acá momentáneamente y poder vertir esas palabras fuertes para que nuestro amigo Wilmer pues sane y se reponga de la mejor forma y darle con más razón las fuerzas y el valor de salir bien y pronto nuevamente siga haciendo lo que a él le gusta le apasiona por convicción lo que va elaborando en cada programa que realiza ¿no? para que se siga expandiendo y generar conciencia ante todos la población y la humanidad ¿no? de generar una barrera democracia como él siempre lo menciona en los programas que va emitiendo bueno sí como decía parte de ello ¿no? nos está escuchando Wilmer igual gustoso con él compartir ya hace meses atrás venimos compartiendo dentro de un grupo que hemos estamos llevando ¿no? con un tema denominado sobre la filosofía de la libertad como decía Renate a Rufo Steiner y mediante esa plataforma ¿no? hemos venido compartiendo diferentes puntos de vista y opiniones con relación al tema mencionado y con el fin de buscar la libertad y por ende encajar la democracia a nivel universal y generar conciencia para tener una convivencia y una vida mucho mejor y llevadera entre todos ¿no? y acá es el hermano Wilmer mucho valor mucha fuerza que siempre las personas que siempre le seguimos y le apreciamos bastante en la forma como usted expresa y va detallando conceptualmente la forma de la experiencia y cómo se va desarrollando en nuestra sociedad la política la geopolítica y en los aspectos sociales ¿no? que se da en un territorio y exclusivamente en nuestro país que hoy en día pues viene sufriendo una terrible destrucción de la democracia en su máxima expresión ¿no? entonces buscamos a eso a revertir mediante justamente sus conocimientos del hermano Wilmer pues está generando este tipo de ocasiones como ahora ¿no? somos varias personas que seguimos y de cuales vamos tomando esa conciencia y el atrevimiento de seguir generando y expandir la conciencia para todos este de las personas que están despertando poco a poco ¿no? desde un inicio ¿no? es un inicio creo que de la despertar de la conciencia y para transformar y tener una nacionalidad una nación mucho mejor para todos sin sin mezclar y sin distinguir como decía anteriormente me decidieron sin ver la izquierda o la derecha lo ideal es tener una patria para todos y tener una mejor convivencia ¿no? con todo lo que concierne con todo lo que tiene sus recursos naturales y poder este generar el impacto a nivel este nacional e internacional ¿no? como nación que somos en el Perú desde acá hermano Wilmer y ahí usted está escuchando usted está viendo todos estamos ahí presentes de lo más lejanos de lo más cercanos dándole el valor y las ganas de las fuerzas que va a salir sobre adelante se va a reponer y más adelante con más fuerza inclusive seguramente saldrá este la compañía de todos nosotros y a su persona hermana Aymara gracias por eso muchas gracias Alejandro por tus hermosas palabras nuestro hermano Wilmer nos está escuchando y es una alegría como dice el hermano Wilmer busquen dice la unidad de todas las fuerzas progresivas como lo hizo el hermano AMLO es verdad de AMLO se aprende muchas cosas él es una persona que es muy estudiado políticamente podemos aprender y invitamos a todos que vean la mañanera de AMLO cómo lo hace patrióticamente lleva un partido humanista y patriótico ni de izquierda ni de derecha nos hemos dado cuenta con el tiempo que los extremos siempre son peligrosos entonces llevar a un neutro tener un espíritu perdón que digo comunista humanista y tener un espíritu patriota lo que yo cuando lo conocí el hermano Wilmer fue una pasada por eso siempre vuelvo a repetir que pongan los likes a los vídeos que a ustedes les interesen un youtuber su youtuber famoso pongan lo primero que yo hago es poner el like y luego si puedo comentar comento y luego la comparto ¿no? entonces me aparecía en la pantalla a cada momento el programa de Inti Noticia Inti Noticia y digo ¿qué es este canal? Dios mío y pincho ahí y el hermano Wilmer Domínguez hablando allí todo patriota y una vez más lo vi la tercera creo él envió un link para que subiera y yo subí y me di cuenta de cuán de cuán él estaba empezando él había contado de que que incluso él había empezado hablando de la política de AMLO más que nada lo que pasaba en México y luego pues hace su canal también se involucra en lo que es la situación política de nuestro país que él es el taita de los youtubers no de todos evidentemente pero sí de varios sí de varios entonces vamos a ver aquí me manda un mensaje y entonces pues sí de varias personas que seguramente van a ir subiendo van a ir subiendo entonces eso ¿no? el hermano Wilmer Domínguez para mí siempre es el motor en el sentido de cómo él sabe llegar a las personas él sabe fichar a las personas él me fichó a mí yo recuerdo que le dije ay yo estaba pensando tener mi canal de YouTube para contar de mis viajes de cosas así de comidas y tal pero él me fichó y dijo no hermana usted aquí en el Perú necesitamos concientizadores y mira quién iba a saber que yo iba a tener un canal de YouTube gracias al apoyo grandísimo que nos da el hermano Wilmer y a muchos no solo a mí ha ayudado a muchísimos y también los tiktokers mira que el hermano Darío está en representación de los tiktokers ahí y los hermanos que están aquí el hermano Alejandro es representante de los suscriptores de los seguidores y amigos del hermano y los y los que están representando a los entrevistados están ahí los dos hermanos que está y el hermano Hugo que está ahí oculto el hermano Guito hermano Hugo ¿quiere decirle algo al hermano a nuestro hermano Wilmer que los está escuchando? Gracias gracias lo que decía hace un momento pues teníamos bastantes proyectos que lo vamos a realizar con Wilmer uno de ellos es precisamente visitar en México al ley visitar a AMLO ponerle las ideas que tenemos nosotros y también un viaje por Europa Italia Francia París son las que él quisiera pasar por el quinto suyo y pues Wilmer ya sabes haremos esos viajes en conjunto y será para nosotros una gran alegría encontrar muchos hermanos peruanos en diferentes partes del mundo y lógicamente todos ellos por la libertad de Pedro Castillo y porque se mejore la situación socioeconómica de nuestro país un fuerte abrazo Wilmer un fuerte abrazo te lo digo a ti igualmente que todos te estiman un fuerte abrazo y gracias muchas gracias muchas gracias gracias este nada estamos este aquí a la espera de también de a ver de personas que quieran subir a ver vamos a ver ay Zairita Zairita Dios mío qué alegría tener a Zaira qué alegría tener a Zaira Zaira Mercado muchísimas gracias por estar aquí de verdad una alegría adelante Zaira abre tu micrófono tu micrófono Zaira oh sí me estás escuchando mira disculpen todos una gran disculpa les pongo ah me estás escuchando nada más tú sí te escuchamos podrías abrir tu cámara por favor Zairita discúlpenme por favor mira yo no tengo mucho ahorita acceso no tengo ni micrófono no tengo audífonos estoy bañando bueno voy a parar de bañar a la niña porque decidí ponerme el teléfono en el oído estoy cuidando a mi nieta hermosa pero no me quise perder de darle unas palabras a Wilmer para él para Dios no hay nada oculto aunque no esté en mi cámara aunque no esté yo un día voy a estar un día voy a estar muy bien ahí ya que tenga todo arreglado ahorita tengo muchas presiones pero gracias a Dios estamos bien le quiero dar una bendición muy grande a Wilmer de parte de Dios porque una oración sobre todo Dios para Dios no hay nada imposible él él tiene el control de todas nuestras vidas él nos crió él nos dio la vida nos crió su imagen y semejanza porque estamos orando y va a suceder algo porque donde hay dos o tres él está ahí y hace algo en el nombre de Jesús declaramos sanidad para Wilmer sanidad total desenraizamos todo cáncer en el nombre de Jesús de su cuerpo porque no tiene parte ni suerte en su cuerpo porque Dios nos creó sanos y por eso por esa razón tenemos que ser sanos siempre estar en la vida gozando de una vida que él desea que estemos sanos y el diablo viene a a a opacar todas nuestras vidas a deprimirnos pero nosotros tenemos más fuerza porque tenemos al más grande al poderoso al creador tenemos al sanador Rafa Jehová Rafa que él es el que lo va a sanar en el nombre de Jesús no tengo palabras porque Wilmer ya lo sabe Wilmer conoce a Dios más que nada pero no me quise perder este momento de estar aquí con ustedes compartiendo este momento tan importante para Wilmer porque nos está escuchando y sobre todo está Dios aquí les doy las gracias por darme la oportunidad de poder hablar unas palabras aunque sea porque no quiero decir yo que estoy ocupada verdad porque no 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 hay que ser negativos pero un día voy a tener todo mi equipo y yo también voy a poder traer mis audífonos a gusto poner mi cámara como antes todo se acaba verdad en esta tierra pero un día lo voy a volver a tener entonces por ahorita pues quise yo compartir nada más mi voz y Wilmer que entre su corazón sobre todo esas palabras de que lo amamos lo queremos y y él fue el que me enseñó a mí tantas cosas desde el principio que nunca voy a olvidar él es un humano grande Dios lo ha guiado sobre todo y mi presidente hablo porque él ha seguido el ejemplo de él y ha aprendido mucho ¿qué más te puedo decir? ¿me están escuchando? sí claro que sí Seirita te escuchamos perfectamente es que estoy bien descontrolada porque tengo el teléfono en el oído tú sabes ¿verdad? cuando no hay equipo suficiente ¿verdad? pero no se preocupen un día lo voy a tener yo siempre no hay problema yo lo único que era participar un momentito aquí con ustedes y que Wilmer escuchara un poquito de aliento que le puedo dar y sobre todo que nunca voy a olvidar yo y que nunca lo olvide él que que él me enseñó a ser una persona aventada se puede decir ¿verdad? con valores insegura porque al principio pues yo era un poquito insegura y él él me dio toda la confianza toda la confianza como ser humano me valorizó y nunca lo voy a poder olvidar eso y y ha crecido mi mi espiritualidad y mi desarrollo humano con los seres humanos y aquí que tengo aquí cerca los que con los que contacto por donde sea he aprendido mucho porque él es una persona honrada seria educada con muchos principios y él y ese ejemplo yo lo he seguido porque porque es un buen resultado que le da un ser humano ser así gracias te agradezco mucho todo todo lo que has hecho por mí sobre todo que me tengas la confianza gracias no les quito una oportunidad a más que quieran hablar hay tantas cosas que decir pero para esto a veces las palabras se van pero el corazón late muy fuerte y yo quiero darle todas mis bendiciones a Wilmer y siempre estamos en oración aquí con él en mi familia y y Dios es el único que puede hacer una maravilla amén Zairita linda no sabes cuánto me emociona tus palabras y seguramente también a nuestro hermano Wilmer porque para los que no conocen Zaira seguramente ella es ya famosa prácticamente es la moderadora de varios en especial del hermano Wilmer así que nada Zairita tu trabajo es Dios lo está valorando muchísimas gracias por involucrarte en la lucha patriótica del país del Perú y que también nosotros estamos ahí pendientes de lo que pasa con AMLO nuestra primera dama la tenéis nosotros en nuestro país y de eso es de agradecer gracias por tu oración y es verdad la palabra tiene un poder sobrenatural lo que tú declaras eso es lo vemos a nuestro hermano levantado recuperado haciendo grandes programas cuanto el enemigo de Dios como digo la duplicidad Dios y el enemigo Dios siempre está tomando el control ya de nuestro hermano Wilmer pero el enemigo también por otro lado porque dice aquí estamos en una lucha patriótica política y también eso a nosotros las cosas políticas yo he llorado yo nunca pensé llorar con el problema de Pedro Castillo problemas y seguro que a nuestro hermano Wilmer también le haya afectado situaciones que hemos estado viviendo desde la segunda vuelta primera vuelta hasta el día de hoy que vamos viviendo y Zaira se ha involucrado para los que no la conocen Zaira es una hermana mexicana ella vive en México pero ella monitorea ella es moderadora de varios canales alternativos peruanos y seguro también de los de México no sé cómo tiene la habilidad esa habilidad que Dios te lo rebendiga de verdad te mando un abrazo Zaira gracias por haber subido yo había perdido tu teléfono no hallaba ni cómo conseguirlo de nuevo pero mira Dios ha permitido mandé ahí si alguien te conoce que te envíen el link gracias a Dios te tenemos aquí de verdad seguro que nuestro hermano Wilmer también está rebosando de alegría y vio por en este momento si pudiera leer todos los mensajes que le están enviando al hermano Wilmer como Silvia Edith Lara Karin solamente las voy a nombrar Carolina Carmen etcétera etcétera RG Chávez mandándoles RG Chávez Cecilia Cecilia Luz Berta Caroline muchos mensajes hay de de solidaridad les agradezco muchísimo gracias de verdad hermano Rosales dígame estoy escuchando quiere de repente contribuir con algo de repente hermano no hermana desde este momento donde todos están alternando portando sus mejores anhelo porque nuestro compañero y hermano Wilmer Domínguez se recupere solamente hacerle llegar mi solidaridad y hacer ver que estoy con él lo estimo y lo aprecio por lo mucho que ha hecho por la prensa alternativa y que espero que en cuanto se recupere vuelva a darle con fuerza bien dijo el general un combarrante todos para uno y uno para todos así es todos estamos fortaleciendo todos estamos uniendo por él todos estamos uniendo nuestras mejores a pidiendo a Dios por él espero que seamos escuchados pronto y Wilmer esté en su trabajo nuevamente haciendo lo que más sabe hacer y lo que más le apasiona agradezco Wilmer por su trabajo que es lo hable que ha venido a desarrollar esa lucha estoica que desarrolla las fuerzas perversas que manejan el Estado esperando que su recuperación sea pronta para volver a continuar nuevamente y tener entrevistas y tener tertulias que nos permitan hacerle a la gente conocer cosas que es necesario que lo conozcan y que lo aprendan a veces un abrazo a mi amigo Wilmer y también a ti además gracias por la invitación también a mi señor Barbante Club de Béscarana que va a ingresar el señor y a todos las personas que están en la plataforma y otros que están intentando ingresar de repente todavía no lo pueden hacer un abrazo a todos gracias igualmente hermano Rosales tenerlo aquí de verdad para nosotros siempre va a ser un honor tenerlo y sobre todo yo quería que se quede alguno de los entrevistados del hermano Wilmer para que quede en representación de todos los entrevistados del hermano Wilmer Darío está representando a los tiktokers y bueno pues aquí el hermano Hugo también está allí escondido está el hermano Hugo bueno gracias gracias doctor Rosales de verdad por haberme aceptado también y nada vamos a saludar a nuestra doctora Lourdes Bejarano adelante hermana Lourdes buenas tardes ¿me escucha? buenas tardes ¿me escucha? sí, sí te escuchamos gracias hermana Dalia muchas gracias buenas tardes buenas tardes con todos hermano Wilmer les saluda Lourdes Bejarano con toda esta noticia que hemos tenido pues no todos los peruanos que también nos afecta tener un hermano en esta situación ¿no? y desde acá desde Trujillo le mandamos nuestras vibras que lleguen a España que se siente pues no súper bien me sorprende a veces verlos de madrugada ¿no? las doce de la noche la una de la mañana a las dos de la mañana que usted está haciendo programas entonces eso da una fortaleza un ánimo sobre todo a aquellas personas que también están en la misma situación de verdad que de tanto nosotros le damos ánimos como usted también da en esa reciprocidad ¿no? ánimos a muchas personas que de cualquier manera están también pasando o nadie sabe lo de nadie ¿no? cómo tenemos nuestro cuerpito cómo nos está bombardeando con tantas enfermedades y no solamente de esto de de estos problemas ¿no? sino también por el estrés ¿no? que muchas personas sufrimos con ese estrés y también acarrea muchos males a todas las personas y gracias hermana Dalia por estar ¿no? al pendiente de de esto estuvimos reunidos el día sábado con personas también muy allegadas al hermano Wilmer y de verdad que es un gusto ¿no? este es participar y que y que él nos escuche y que también nosotros este tenerlo siempre ahí atento escuchando ¿no? muchísimas gracias así es así es gracias doctora Lourdes es verdad ¿no? nosotros si nosotros pregonamos la unidad cuando hablamos de las marchas que tenemos que unirnos como una piña el hermano Wilmer siempre está promoviendo la unidad entonces yo creo que estos son los momentos yo creo que esto empieza ¿eh? empieza para vernos cómo estamos unidos o desunidos cómo está nuestro amor cómo está nuestro cariño cómo está nuestro interés de verdad si es patriótico o no es patriótico o es humanista o no es humanista Dios se alegra tendernos unidos a todos Dios se alegra este tipo de reuniones a él le agrada porque prácticamente no solamente vamos a estar en otros momentos solamente peleando por la parte política que también estamos allí cuando entramos a enfrentarnos en las plataformas de TikTok que Darío lo puede decir que nos entramos a pelear con los opositores de verdad ha habido momentos que me han sacado de las casillas a mí también en los en los en los TikTok porque entras ahí hay plataformas que suben igual y dan su puente de opinión y lo más un día entró un chico y dice yo estoy a favor de Pedro Castillo ¿puedes subirme por favor? y mire cómo nos engañó yo lo subo al podio para que suba y nos pone la canción del chino y reían un grupo de chicos me pusieron la canción del chino lo tuve que bajar inmediatamente se burló de nosotros cosas así que pasamos en el TikTok es divertido amargado en momentos porque suben pues troles a poner sus mensajes repetitivos que lo tienen de memoria y que estos canales que conduce el hermano Wilmer no nos enseña a que nos memoricemos un mensaje y tengamos sino que nos enseña a que despertemos el pensamiento analítico el pensamiento crítico y de eso solo tenemos que agradecer a nuestro Taita Wilmer cuánto estamos aprendiendo todos juntos y creo que todos tenemos algo para dar aprendemos reaprendemos aprendemos a reaprender de los demás y también seguro que de nosotros también algo aprenden pues eso a ver no sé quién nos está solicitando subir a ver está aquí blanca blanquita por favor te tengo y no te tengo te tengo y no te tengo a ver si esta vez te quedas más tiempo vamos a dar a hermanita por fin llegué a casa buenas tardes con todos llegué a casa porque estaba en la calle recogiendo al niño feliz estoy muy contenta sabes estoy muy contenta porque ayer hablé con Wilmer y lo sentí muy entusiasta muy fuerte con esa energía de salir afrontar a esa enfermedad y estoy segurísima que así va a ser porque se le ha sentido con esa fuerza increíble que tiene él así que estoy muy contenta por eso ya no estoy como María Magdalena llorando es increíble como te decía esto como uno puede querer a una persona porque yo personalmente no lo conozco pero ya llevo años siguiéndolo y a través de todo este tiempo he aprendido a conocerlo a quererlo a admirarlo a respetarlo a valorarlo esto entonces duele duele verlo mal no sentirlo triste duele bastante y yo sé que hay muchísimas personas que también así lo sienten yo digo pucha que debe haber hombres también llorando por él porque de verdad que se hace sentir bastante su cariño nos hace falta pues no los que llevamos escuchándolo todos los días todos los días hay algo que falta en la casa hay algo que falta es él no eso bueno estoy contenta por eso porque lo he sentido fuerte lo he sentido con esa energía de salir afrontar a esta enfermedad sí hay tantos hay tantos está Wilmer porque me perdí porque estaba entrando y saliendo creo que está Wilmer viendo ¿no? ¿verdad? sí hay que decirle que lo quiero muchísimo gracias yo me siento me siento afortunada privilegiada de tener su amistad de colaborar con él me siento muy muy afortunada de conocer a su mamá de tener esa cercanía la verdad es que me siento bendecida porque es un hombre tan patriota y tan buen ser humano esto que es nada es un privilegio para mí así que Wilmer sabes que te quiero muchísimo y nada esperamos tu mejoría y que ya pronto estés con nosotros otra vez así es gracias 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 alguien tiene alguien tiene mucho con el por eso le digo usted usted que yo no lo tengo yo no lo tengo si no se puede empezar escuchan escuchan es algo conectado computador como tu celular no lo tengo no, no, no tengo pero no lo tengo entonces podría alguien podría a ver estaba diciendo de que el hermano Fernando Loaiza ha intentado varias veces subir, que lo sepas hermano Wilmer pero él está utilizando desde donde se comunica a mí no me permite subirlo no me da la opción de agregarlo, entonces por eso le decía que intentara subir desde su celular entra al WhatsApp y pincha el enlace, mismamente aquí yo envié el enlace pero de todas maneras algún problema tiene que tener de no poderlo subir, sintiéndolo mucho hermano Fernando usted ha tenido la intención de estar aquí por última vez voy a intentar otra vez, ahí está él a la espera voy a tratar de a veces que no me da la opción de subirlo sin embargo cuando han subido dice no agregar entonces me permite agregar pero en este caso no me permite la opción agregar a ver vamos a ver ahí está Fernando otra vez no Fernandito no te puedo agregar no me da la opción de agregarte qué pena de verdad me siento tan apenada de no poder hacerlo de otra manera qué más aquí adelante Darío si quieres contribuir algo mientras yo también lo vuelvo a subir al hermano Hugo que se bajó sí, sí yo me siento muy muy bendecido porque primera vez es que estoy al lado de tantas personas tan tan lindas personas honestas de buen corazón que se están sumando pues a una sola fuerza por mandarle energías positivas buenos deseos el buen sentir para nuestro querido hermano y amigo Wilmer Domínguez ¿no? hay un tiempo en la vida que nos toca pasar malos momentos no porque lo queremos si no es parte de la vida ¿no? pero más reconfortante es pasar estos momentos difíciles cuando tenemos al lado de nosotros personas que nos quieren y que nos aman que somos los que estamos aquí los que están comentando dándole los buenos deseos bendiciéndole con una oración bendiciéndole con palabras de aliento de fortaleza que es lo que se necesita en momentos difíciles como lo que está pasando en este momento nuestro compañero Wilmer Domínguez desde acá también este grupo de tiktokers porque hay muchos tiktokers que quisieran sentirse halagados después de poderse dirigir usted este amigo Wilmer Domínguez y desearle en nombre de la comunidad de tiktokers este los buenos deseos de fortaleza de que su pronta relación venga ya y que nuevamente podamos verlo usted en la pantalla ¿no? ¿no? despertando sentimientos encontrados en muchos porque hay muchos que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos decimos o pregonamos pero creo que el mayor pecado y eso lo grabé en uno de mis videos porque yo estoy como el resentido en tiktok quizás el nombre le parezca un poco recible pero es verdad hay mucho resentimiento en nuestro país por la injusticia y de la desigualdad que se está viviendo en nuestro país nos sentimos resentidos porque lo único que pretendemos los comunicadores sociales como el hermano Wilmer y distintos este personas que tratan de una u otra manera influenciar ¿no? en el criterio y la percepción de algunas personas es que tengamos justicia y ese es el pecado de muchos de nosotros de que estamos en un mundo tan contrario tan extraño porque si aquí sales a protestar por algo que es justo y democrático te estigmatizan te criminalizan te dicen que eres vándalo que eres de lo peor y que bueno y que bueno que se piense esto de nosotros porque en nuestro corazón albergamos que tiene sentido nuestra lucha tiene sentido el poder darnos un tiempo extra porque muchos de nosotros somos padres madres hermanos hijos que nos dedicamos a ciertas responsabilidades pero nos autoconvocamos y nos damos este tiempo este tiempo para poder destilar salud buenas vibras ánimo esperanza porque la esperanza que todo peruano tiene es esto de tener un Perú diferente un Perú donde podamos decir somos libres podemos hablar con libertad podemos salir a hablar con libertad sin que un policía o un militar te estén cañonando sin que te estén arranchando una pancarta de las manos sin que te estén tirando al suelo cinco, siete, ocho policías cuando ya estás abatido y vencido pero sin embargo esa es la sociedad que estamos viviendo en este momento y por eso es que somos el enemigo de esta pseudo-democracia por eso nos ven mal por eso nos dicen que somos rojos roquetes burros subversivos comunistas antidemocráticos y que bueno que piensen así y que bueno que lo digan porque nosotros lo único que hablamos es con el corazón no tenemos libreto por si acaso yo creo que ninguna de las personas que estamos en ese momento presentes tenemos un guión para decirle señor Wilmer mis grandes deseos un ratito voy a leer no son palabras que salen del alma porque tenemos amor tenemos empatía queremos la igualdad en nuestro país y ese es el mayor pecado de cada uno de nosotros decir que queremos algo diferente para nuestro país porque queremos que cada persona rica y pobre al menos tengamos los mismos derechos de tener agua potable desagüe que nuestros hijos sean educados que podamos al menos siquiera tener tres alimentos por día por eso somos enemigos de este sistema por eso es que nos odian y nos estigmatizan y es lo que ha ocurrido con nuestro hermano Wilmer Domínguez imagínense en las redes cuando yo hablo y digo algo favorable a nuestro amigo Wilmer Domingo y dice otro surrete otro rojito que está haciendo apología ¿no? porque esto lo único que hacen es querer vivir gratis del Estado como si nos conocieran somos personas sobrevivientes de este sistema tratamos de sobrevivir día a día a paliar las malas circunstancias y las malas situaciones que se vive en general en nuestro país y ese es el pecado de todos nosotros pero saben una cosa algo que no tienen estos compadritos es algo que sí tenemos acá están profesionales militares doctores psicólogos abogados acá no estigmatizan ah por si acaso resentido ¿quién será ese? no acá estoy siendo la voz de aquellos que no tienen voces de aquellos que fueron silenciados de aquellos que no tienen justicia por eso es que nos odian a nosotros pero tenemos que seguir hasta que las fuerzas que tengamos ya no den para más y estas pocas fuerzas que tenemos se las enviamos a nuestro hermano Wilmer que te mejores hermano que te mejores y algún día podamos tener el privilegio de poder estrecharnos todos juntos las manos y decir ¿sabes qué? esta lucha valió la pena porque sin oficiadores sin financiistas sin sátrapas de la política pudimos salir adelante con nuestras voces con nuestro corazón y con el amor que tenemos a nuestra patria este es lo que somos luchadores autoconvocados luchadores sociales que queremos una patria diferente para todos no para un sector sino para todos y eso de verdad sería algo sumamente saludable para nuestro país que Dios me los bendiga yo voy a seguir acá adelante gracias gracias representantes de los tiktokers gracias ay se cayó la hermana mira en el tiktok decimos se cayó del podio estas dos últimas semanas resentido hemos visto como la gente cae sube se cayó del podio se cayó porque el sistema está pero en este caso de repente la hermanita ha bajado por dar opción también a otra persona adelante Alejandro y después le damos la palabra al general adelante Alejandro si tienes algo ya por favor si muchas gracias hermana y si como decía el hermano Darío la forma como conceptualizan la forma diferente de pensar de tener otra visión de progreso pero un progreso general y un progreso en conjunto para todos sin detener las diferencias en diferentes tipos y extinmación como lo como lo hacen otro grupo de personas y justamente como decía el hermano Darío esa es su forma de ellos de contrarrestar un avance y cuando ven que ya se está saliendo de control su forma de este de saboteo su forma de controlar en general es una forma que ellos han obtenido fuerza para poder retener y obstaculizar el avance de una transformación en favor de una nación completa no de unos pocos ellos conceptualizan no quieren solamente para ellos pero en realidad este tipo de transformación este tipo de avances o luchas como se dice más sencillas el resultado final cuando se da beneficia a toda una nación a todo un universo no solamente a un grupo y justamente a raíz y respuestas de esas luchas y transformaciones son los que se van formando normas leyes y al final ellos nos dan cuenta que gracias a ello está también beneficiando a su forma de ellos de ser a su forma de vivencia o al propósito que ellos tienen pero la diferencia hace que de esas luchas o esas ganancias solamente quieren ellos solamente hacen ver que gracias a ellos para ellos pero en realidad el avance que hace el conjunto poblacional es el fin de generar para el ámbito nacional y una nación entera en crecer de otra forma como decía el general la parte del narco de estado ellos hasta hoy en día toman la excusa con el tema del MRTA lamentablemente eso ya hace muchos años ya quedó atrás ya no hay nada porque hoy en día es lo que punga es el narco de estado y eso el narco de estado viene pues no solo acá viene desde arriba no se sabe que es un narco de estado a nivel mundial que busca controlar controlar y mantener sometido mediante las armas y si hacemos pues un un análisis más allá vamos a ver que este el país este vecino que es el que trajo Estados Unidos es el gran este motor del comercio de las armas y mediante eso somete para que esté control sobre ellos y obviamente por el tema de los recursos humanos recursos naturales ¿no? este envasallado sobre la población para que sea servidor a sus propósitos y a su mantención económicamente ¿no? porque si separamos por decir la capacidad de los recursos por nación y nación que tenga que explote y genere la ganancia para cada nación y se le obstaculiza o se les pone de las cosas claras a Estados Unidos Estados Unidos quedaría chifo hablando en un tema de arreglos naturales y otros ámbitos que ellos no sé ¿no? quedaría como un país único de de América ¿no? tendría que defenderse solo pero la que no llega a eso por lógica usa justamente el tema del elemento el narcoestado de alguna manera influye una cierta parte en ese control ¿no? para poder tener sometido a una nación con el fin de mantener y someter contra un recurso natural a ellos les tiene que beneficiar y sostener y mantener ¿no? de esos recursos ¿no? es por eso que cada país cuando busca crecer desarrollarse se genera esa imposición de control económico ¿no? como es este la suspensión económica ¿no? que te puede avasallar este en este caso a otros países que quiere sobresalir a ellos pero de eso justamente es la labor de la concientización de la democracia y la humanización de todo un sector de la población en general para que construya para su patria construya para su familia ¿no? primero armamos nuestras familias fortalecemos nuestras familias una vez fortalecido ello ya podemos dar la mano o ayudar al vecino a la vecina al distrito y sucesivamente creo que debería ser una forma de garantizar y generar el crecimiento a nivel nacional y a la paz una equidad una equidad de nivel racional para todos ¿no? hoy en día no hay por ejemplo lo que está haciendo hoy en día AMLO en México es lo que está aplicando ¿no? está generando la economía cubriendo la necesidad de un sector bien llevándole a un parámetro normal de vivencia de una buena vida una vivencia con todos los recursos las necesidades básicas y una mejor vida ya dejándole en ese plano sigue pasando a otros a otros pueblos a otros pequeños lugares que va yendo a la par va emparejando la situación económica para todos y al mismo tiempo va creciendo en el tema comercial ¿no? y eso es lo que se debería hacer creo yo a nivel mundial cada nación debería tener la capacidad dejarle la capacidad basada en ello de desarrollar su economía para poder disparcer y llevar una equidad regulatoria en la parte económica ¿no? y así crecer de poco a poco porque si seguimos aplicando la economía actual los que van creciendo son pequeños grupos pequeñas familias pequeños intereses subalternos que se dan en diferentes espacios y por ende la gran compañía de ese crecimiento de aquellos grupos pequeños de la mano va juntamente a la palabra corrupción que hoy en día una al menos en nuestro país gravemente ¿no? y obviamente con otras secuelas que jalan por historia desde mucho atrás en este caso el tema del terrorismo lo jalan desde atrás con el MRTA para poder controlar y también tapar las verdaderas intenciones que tienen otros países de Latinoamérica ¿no? en este caso Estados Unidos es uno de ellos que mediante ellos busca formas de cómo controlar a un país en nuestro continente sudamericano ¿no? y otros países bajos y pequeños a niveles internacionales gracias Alejandro gracias apaguemos nuestros micrófonos por favor para escucharlo al hermano al hermano general Wilson Barrantes por favor muy bien mi estimado Wilmer estas palabras que te quiero dirigir desde este momento y desde acá las hago para transmitirte una vez más mi reiterada fuerza y energía que está dentro de mí para darte la mano de camarada de soldado como fue toda la vida cuando estábamos en los cuarteles eres prácticamente el general de la trinchera de la noticia y valido y valoro esa actitud que has tenido para enfrentar tener capacidad y tú reúnela con dos condiciones y tu palabra tiene que continuar por esa razón es que me he permitido escuchar los buenos deseos que te dedican todos tus amigos y aparte de ello aquellos que te escriben los que están escribiendo si es verdad se ha congelado el general Wilson se ha congelado algo le pasó hermana Silvia abra su cámara por favor adelante mientras el hermano Wilson Barrantes arregla su cámara hermana Silvia podría abrir su cámara por favor muchas gracias buenas tardes disculpen un saludo para todos y hoy día es un día muy especial todos los que queremos al hermano Wilber ya que le hemos seguido desde yo prácticamente desde cuando empezó con el presidente AMLO y me da gusto porque con él aprendí a con Wilber y nos ha dado a conocer a personajes probos también que hay acá en nuestro Perú estos personajes que la verdad estarían comandando acá representando a nuestro a nuestras autoridades para la verdad que ahora da mucha pena pero la esperanza la esperanza lo tenemos la esperanza que no muera Dios es grande y el hermano Wilber nos ha dado ejemplo de su espiritualidad la verdad es que él con su lucha sigue dando allí mensajes desde el hospital y es la verdad como le digo es invalorable eso ojalá que todos gracias a los hermanos yontuberes hemos despertado gracias a los hermanos Aymara que siguen adelante yo sé que nuestro Perú ya empezó el cambio y seguiremos adelante yo soy solamente una que la verdad escucho siempre los conozco a nosotros por por el hermano Wilber acá también tenemos como el profesor Pabellacha y ahora la hermana Yasmin que no la veo entusiasmada que dijo que va a entrar un momentito pero con su salud también y Dios los bendiga Dios les dé fuerza para que nos sigan animando nos sigan transmitiendo conocimientos y hacernos conocer a nuestros personajes peruanos así como el general Barrantes que ya tiene sus libros interesantes y también el economista Hugo Salinas que tiene sus programas a las seis de la mañana y habla sobre las empresas país y esas empresas yo quisiera también que muchos los que están comandando así sepan de eso y que le digo este tal vez así salgamos como él dice la vez pasada le escuché hablar al señor Salas y le decía cómo vamos a cambiar no solamente el pueblo que ellos tengan los recursos sino que es el cambio de todo y cómo hacerlo o sea que debemos de darles esa importancia a lo que están diciendo las empresas país y como veo ellos son personas mayores que he escuchado por por el ¿cómo se llama? para que nuestro Perú surja y además este como dice los mayores de la sabiduría hay muchos así como veía el el hermano Hugo Salinas también que está presente ¿por qué no lo logra esos conocimientos que ellos tienen? y ahora también hay también este con el hermano Wilton también este siempre lo seguía el señor Ricardo Belmond que también seguía sobre eso sobre el presidente AMLO que es un ejemplo con los ejemplos debemos de seguir también o sea como dice el hermano Wilmer nos dice vean vean las mañaneras y tenemos que ¿qué le digo? a escoger todo eso para que ahora el próximo presidente sea un sabio ¿no? que sepa y que uno que luche por todo nuestro país desde que le digo viendo a todo donde llueva llueva para todos para todos no solo para arriba sino para como dice AMLO empecemos desde abajo ¿no? de abajo para arriba de verdad si de abajo caminamos hacia el segundo piso eso es lo que quería decir y muchas gracias por permitirme la verdad es que yo soy una fiel oyente de ustedes muchas gracias gracias y suscriptores de nuestro hermano Wilmer Domínguez y un abrazo muchísimas gracias de verdad por estar aquí ¿no? por unirte a esta reunión especial que hemos tenido a través del canal Aymaras por el Mundo gracias a los que nos están enviando mensajes como Cristina Gutiérrez Luis Puro gracias por decirnos que hay eco hermanos cuando estemos hablando yo también me he olvidado en algunos momentos de apagar mi micrófono para escucharlos mejor y que no haya eco gracias los Puro por avisarnos que hay un pequeño eco Alexander Coelho gracias por estar con nosotros Caroline gracias Caroline me hubiera gustado que que tuvieras os he mandado el link ¿eh? ¿cuál dato? Raúl Ayala Ailas Juan Choquehuanca gracias RG Chávez Mercedes Eddie Lolaño muchas gracias Sudamérica Noticias Espinosa gracias por estar con nosotros Carmen R Alicia y demás a todos Fernando Loaiza mi hermano querido fue una pena no tenerte aquí en la plataforma Carmen Carmen Carmencita nada pues también quisiéramos tenerte aquí aunque sea dos minutitos el tiempo que pueda tu hermana tú sabes que yo he mandado el link a los hermanos que puedan subir ya a los grupos les hemos mandado algunos el link para que puedan comunicarse con nosotros Silvia gracias Jesús Jorge Galvez Silvia tú cogiste el link de lo que yo compartí ahora en el en vivo ahora sí por si acaso habrá muchos también que carmencita voy a dar gracias a los demás de repente la primera vez hermana Silvia que yo envío para que suban gracias acá de Lima Perú acá de Comas gracias gracias hermanos por estar en la lucha todos todos somos fuertes así y desunidos no no podemos nos gastan siempre Dios los bendiga muchas gracias Dios es grande y no como digo él nunca nos olvida así es pero nunca olvida gracias hermano Wilmer un abrazo grande grande y que pronto lo veamos bien recuperado y animoso de venir otra vez al Perú porque él vino él quería dar sus conocimientos para ser mañaneras y no estaríamos así como estamos y es que el presidente escuchaba aunque sabemos que él estuvo muy rodeado que no le permitía entonces digo que es muy importante las mañaneras para que el pueblo esté bien informado para el próximo presidente que sea las mañaneras muchas gracias gracias por permitirme a ti Silvia gracias 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 por estar con nosotros bien gracias a la hermana Silvia el hermano Hugo que sepáis que está en esta oscuridad no ha podido activar su cámara nuestro hermano Huguito nuestra hermana Lourdes quiere subir a despedirse donde está Lourdes 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 Bejarano active su camarita por favor Lourdes nada antes de entrar a la última ronda ya hermanos vamos a hacer una oración especial vale vamos a hacer una oración especial por y creo que no va a ser ni la primera por eso digo no hay mal que que por bien venga yo creo que mucho tiempo nosotros no hemos estado reunidos de esta manera solidaria por muchos motivos hay tenemos N motivos para estar reunidos solidariamente pero no lo hacemos y a veces tiene que pasar una situación de esta naturaleza para tenernos unidos y que bien que empecemos nosotros a demostrar nuestra unidad en momentos complicados en las circunstancias en que nos encontramos y vamos a hacer una oración prácticamente de sanidad pidiéndole a Dios que Él es el que tome el control nosotros humanamente hermanos qué pena que el hermano Barrantes se haya caído porque creo que ya estaba teniendo un problema de 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 red o algo así que también él puede volver a subir no hay ningún problema si es que nos esté escuchando el cuerpo el ser humano es el ser más querido de lo que Dios ha creado después de crear todo lo que nos rodea las energías del universo lo que nos rodea la Pachamama el Taita Inti que nos dé el sol cada día la luna el sol las estrellas todo lo que nos nos alumbra la vida la grama cuando nosotros estamos sin zapatos todo lo que nos ofrece pero después de todo lo que ha creado Dios es el ser humano a quien más ama por eso que el enemigo de Dios trata de destruir a la humanidad por eso tenemos tantos enemigos la humanidad tiene enemigos que el enemigo levanta para que nos haga estar en estas contrito y humillado o tristes en 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 distintas etapas de nuestra vida pero el ser humano tenemos una alma un alma tenemos un alma que siente que también puede sentir fortaleza que también puede sentir debilidad que también puede sentir uy se cayeron a ver vamos a subirlos a los hermanos perdonen blanquita por qué te caíste estamos hablando al estilo en el estilo tiktok ya apague sus micrófonos por favor apague nuestros micrófonos para no escuchar nuestros ecos y después le vamos a saludar a nuestra hermana flor estaba diciendo de que el ser humano pues tenemos alma cuerpo y espíritu el cuerpo es lo que tú puedes tocar el cuerpo el espíritu es algo que tú no puedes tocarlo el espíritu de vida es el único que se conecta con el espíritu de dios y el alma que nos dio dios es para sentir las sensaciones la sensación de sufrir la sensación de fortalecernos la sensación de llorar la sensación de reír la sensación de alegrarnos de entristecernos los que sentimos lo que vemos el alma el alma es la que entonces el espíritu de dios solo se va a conectar con dios cuando tú creas en la existencia de dios y un día le digas al señor lo dice así la biblia dice el señor cuando tú le digas señor yo quiero aceptarte como mi amigo como mi mejor consejero como mi mejor amigo mi junta mi brother porque él es el único que no te va a traicionar hoy por hoy nos traiciona hasta la propia familia hay traiciones en todo lado entre colegas entre compañeros entre eso nos damos a veces la puñaladita porque esa es la naturaleza del ser humano que tenemos pues algo de malo la hipocresía la deshonestidad y procuramos el ser humano estamos procurando ser correctos es lo que nos enseñan el hermano Wilmer Domínguez en los valores humanos que vamos cada vez más mejorando si antes por decir un ejemplo era egoísta al 100% pues nosotros tenemos que ir amenorando hasta llegar a cero no ser egoísta así podríamos dar el ejemplo de todos los malos valores que aún todavía nos queda en nuestra humanidad por esa razón yo le voy a pedir a Dios que nuestro espíritu se conecte con el Señor cuando el ser humano en la naturalidad divina lo que bíblicamente se los comento solamente vivimos con el cuerpo y el alma el espíritu todavía no se conecta con Dios cuando tú un día no has dicho Señor yo te reconozco que tú existes que tú has muerto en la cruz del Calvario por todos nosotros cuando tú has quiero que tú seas el conductor de mi vida quiero confiar en ti al 100% porque tú eres el que nos has creado a la humanidad y a todo lo que nos rodea como digo al Taita Inti a la Pachamama a las energías del universo él lo ha creado entonces es bueno hermanos de que en algún momento de nuestra vida le digamos a Dios Señor yo quiero conectarme contigo y en este momento yo le voy a pedir al Señor que mi espíritu se conecte con el Señor para poder hablar con él de espíritu a espíritu con el espíritu de Dios libremente si ustedes queréis cerrar los ojitos o queréis tenerlos abiertos no hay ningún inconveniente nosotros nos ha dado el libre albedrío y luego ya estamos entrando a la última parte del programa Padre te damos gracias Señor en esta hora gracias por estas benditas personas que nos están escuchando gracias por las hermanas que hayan compartido el vídeo gracias por los hermanos que nos han dejado un hermoso mensaje para tu hijo Wilmer Domínguez Rema Señor yo en este momento antes de nada quiero pedirte perdón por si en algún momento te he ofendido o mis hermanos te hemos ofendido con una mirada con un mal pensamiento porque somos humanos imperfectos yo creo que el único perfecto Dios de la gloria eres tú tú eres un Dios sin mancha por eso Señor a ti te azotaron injustamente como hoy por hoy están pasando las injusticias a nivel mundial y en todos los países Padre quiero pedirte perdón por cada uno de los que estamos aquí por si en algo te hemos fallado quiero que nos limpies con tu sangre preciosa y yo quiero orar especialmente hoy ya que ha sido especial permítenos también hacer otros programas por nuestro hermano Toribio Mamani por nuestra hermana Yasmín Díaz por nuestros hermanos que están también padeciendo un mal y creo que el hermano Wilmer ha sido un motivo para poder motivarnos a que estemos aquí unidos solidariamente cogidos hipotéticamente imaginariamente de la mano y pidiéndote a Dios especialmente por lo que está padeciendo nuestro hermano Wilmer Domínguez yo quiero pedirte Señor que en este momento le unjas desde la cabeza hasta la planta en los pies con tu sangre preciosa que tomes el control de donde se encuentre él en la habitación donde él se encuentra que bendigas a las personas a sus amigos vecinos que están ahí ingresados junto con él y con todos los que él se comenta conversa yo te pido Señor Jesús que utilices a los mejores médicos a los mejores enfermeros y aunque no fueran Señor que tú les des la sabiduría máxima más de lo que su aprendizaje en la universidad tú se los aumentes a mayores para que no haya ninguna confusión lo hagan perfectos análisis toda su atención sea como para un hijo tuyo ese hijo que tú has creado humanista y patriota que se ha puesto la camiseta por su país que le vio nacer y por toda la patria grande y por todo el mundo porque siempre él está dándonos la noticia internacional continental y nacional de eso Señor te agradecemos por haber permitido que nuestro hermano Wilmer Domínguez esté en esta tierra porque es un hombre que tiene mucho para dar es un concientizador buen concientizador es un buen comunicador social sabe llegar a los corazones y nos ha ganado para nosotros estar en este momento llamándonos de hermanos hermanas porque también en la cultura aymara solo existe hermanos y hermanas que significa hermanos hermanas no existe señor señora caballero vecino no existe esa palabra por esa razón nos tratamos de hermanos y hermanas señor jesús yo te quiero pedir en este momento por la familia de nuestro hermano Wilmer domínguez rema sabemos yo lo he padecido en su momento cuando hay una familia que está pasando toda la familia está triste pero yo te pido que les des fortaleza esperanza llénales de esperanza y sobre todo señor abrázalos de amor llénalos de amor y de unidad sobre todo el amor la unidad en la familia de Wilmer domínguez que rebose a partir de este momento y de todos los amigos de los suscriptores que están de los más de los 200.000 suscriptores que hace mucho hemos festejado que tú les bendigas porque escuchan su sus programas sus consejos cuando nos dicen vean la mañanera todo lo que aprendemos mira lo que acaba de decir el hermano Alejandro hace un momento dijo bien claro habló de AMLO quién iba a saber que gracias a nuestro hermano hemos conocido a AMLO yo creo que si no hubiera sido nuestro hermano Wilmer domínguez tal vez hubiéramos lo hubiéramos conocido muy tardío pero ves Dios ha sido nos ha bendecido al Perú con tenerlo a Wilmer domínguez en la cual nos nos brinda conocer personajes importantes en la política humanistas y patriotas y de ese eso nos transmite a nosotros por eso te damos gracias señor por nuestro hermano toma el control de ese yo no quiero ni decir el nombre cáncer pero lo tengo que decir no lo quiero admitir pero lo tengo que admitir pero señor jesús para ti nada es imposible cuando aquel día lloré a moco tendido en mi habitación te pedí que lo sanaras del esquizofrenia de mi hermano y te dije si de verdad existes sánalo y tú lo hiciste escuchaste aquella vez cuando yo era bebé en las cosas de Dios recién te estaba conociendo recién estaba aprendiendo a hablar contigo y yo te pedí que lo sanaras y escuchaste a este bebé en el evangelio o en el camino del señor y me concediste y lo sanaste a mi hermano le quitaste la medicación de la esquizofrenia así mismo yo te quiero decir señor si esta vez te vuelvo a prometer si te prometí aquella vez que si lo hacías yo no iba a callar de contar el milagro que hiciste con mi hermano al que se me cruzara en el camino y ahora que gracias al hermano Wilmer Domínguez yo estoy ahora en una plataforma de YouTube como TikToker en Twitter en Facebook en distintas redes sociales como una persona casi pública ya señor yo te permito también igual pregonaré de lo que tú has hecho con nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema lo contaremos los que estamos aquí tus suscriptores lo verán señor haz ese milagro que nada nos haga que temamos a que le tengamos que perder a nuestro hermano tú a pesar que lo perdamos o no lo perdamos nosotros no morimos usted sabe señor que nosotros somos inmortales entonces ya estás preparando estás levantando muchas aimaras también que salgan a la palestra en un canal estás preparando varios Inti Inti noticias varios Wilmers varios hermanos Daríos de TikToker aquí nadie es indispensable todos somos tenemos una cualidad ya estás preparando también señor que no seamos únicos sino que seamos varios para así estar unidos siempre señor yo te pido señor que en este momento con tu mano preciosa tú que eres ese dios omnipotente que dice eres el todopoderoso tú que eres el dios omnisciente que lo sabe todo que tú que eres ese dios omnipresente que estás en todo lugar estás ahora con tus ángeles eslabonados en la habitación donde está nuestro hermano Wilmer Domínguez con tu mano preciosa toca toca el lugar donde lo tiene el daño que dicen los médicos que lo tiene y sánalo señor sánalo lo declaramos sano nuestro hermano Wilmer Domínguez le enviamos desde aquí esa esa fe que tú nos has enseñado señor de que nada es imposible para ti nada ni el sida ni un cáncer ni un ni la esquizofrenia nada de repente los médicos humanos tienen un un profesionalismo limitado porque es la tierra nos limita pero tú eres dios para ti nada es imposible yo creo que en este momento los que te estamos escuchando están diciendo amén a lo que estamos pidiendo por la vida la salud por esa situación que se encuentra nuestro hermano Wilmer domínguez rema te agradecemos señor porque tú no eres un dios sordo tú no eres un dios ciego tú no eres un dios mudo tú hablas y nos vas a contestar a través de otras personas nos vas a contestar señor yo te pido en de todo corazón que hagas ese gran milagro con nuestro hermano y pregonaremos los que estamos aquí las más de 100 personas que nos están escuchando nos están escribiendo mensajes lo vamos a pregonar en el futuro un día hemos orado hemos pedido que haga el señor el milagro y nos escuchó nos oyó así es señor creemos no queremos ser ese Tomás recuerdo cuando cuando Jesús había resucitado fue una mujer una mujer fueron la tumba y vieron dice Jesús ha resucitado ya no está la tumba la piedra está movida y va a los discípulos y le cuenta toda emocionada y Tomás que respondió Tomás respondió dijo ver para creer hay muchos Tomases en la tierra se respeta hay muchos Tomases primero ver para creer Jesús como es Dios se le apareció inmediatamente en la cara pelada de Tomás y le dijo Tomás porque me has visto has creído bienaventurado el que cree aún sin verme mira mis manos mira mis pies yo soy el Cristo les enseñé tres años que yo iba a ser crucificado muerto y sepultado y que iba a resucitar al tercer día y que luego ascenderé a la diestra del Padre y Tomás se quedó casi se habrá caído como condorito supongo eso es Dios así es Dios solamente tenemos que creer hermanos únanse a esta unidad vamos a seguir haciendo más reuniones de oración una cadena de oración lo vamos a incluir a nuestro hermano Toribio Mamani periodista también que que él estaba así a tal o cual como el hermano incluso no sé desde cuándo trabaja el mucho tiempo le ha dado un derrame cerebral nuestra hermana Yasmin Díaz también no la está pasando muy bien por eso se tuvo que mover de Lima para Bolivia y de ahí está transmitiendo vamos a hacer otros programas especiales para incluir a los hermanos nos enteraremos quienes están malitos y así seguiremos orando gracias hermanos por estar en esto y le voy a dar ahora la última ronda a los hermanos para que estén aquí y se puedan despedir con un mensaje una oración un buen deseo un abrazo palabras de fortaleza etcétera etcétera gracias Cristo de la gloria por haber estado en este tiempo por haber subido a estos grandes hermanos que Wilmer entrevistó como el hermano Hilario Rosales nuestro general Barrantes nuestro economista Ney Miranda nuestro hermano Hugo no sé si Huguito está por aquí vamos a subirlo a Huguito que estaba ahí en la clandestinidad como en la oscuridad y gracias señor porque tú has permitido que esté aquí un representante de tus invitados un representante de tus seguidores de tus suscriptores de los suscriptores de Wilmer un representante de TikToker un representante que yo represento también a los youtubers en general de los que Wilmer conoce muchas gracias señor por haber estado monitoreando este tiempo y que nos sigas usando señor queremos ser tu instrumento queremos ser tu instrumento síguenos dando la sabiduría para valorar al Intitaita para valorar a la Pachamama para valorar las energías que nos ofrece este universo gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén voy a dar gracias hermanos voy a dar para que cada uno de nuestros hermanos de su palabra ya que el hermanito una hermanita subió ahora hermanita abra su micrófono por favor la subí hace poquito la subí vamos a darle a ella a hermana Flor por favor hermana Flor abra su cámara por favor adelante hermana Flor te escuchamos Flor ¿estás allí? bueno mientras Flor nos escucha hermano hola hermano buenas tardes sí estaba Flor de Lima Chorríos hermanita ¿puede abrir su cámara por favor? ¿perdón? ¿puede abrir su cámara? ya mi cámara hay un ratito sí gracias 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 a los que nos están diciendo amén hermanos ya hermanos sí Flor aquí en Aimeras por el mundo bien hermano sí buenas tardes hermanos va a estar un gusto de participar en esta reunión y cada día pues lamentable como está nuestra amada patria es una verdaderamente es lamentable y muy triste hermanos muy triste y ver a hermanos que verdaderamente todavía no no despiertan no se dan cuenta cómo estamos viviendo y también pues aparte no los culpo porque la prensa monopólica ¿no? que les va a demostrar que acá en el Perú no pasa nada están como por decir Radio Mar está con sus con sus este a las seis de la tarde con su lonchecito a las tres a las ocho a las seis de la mañana está con su música recordando recordar y volver a vivir poniéndole poniéndoles este reclames este del del chavo del ocho de este de cómo era o sea una serie de cosas del pasado y eso se llama manipulación exitosa lo mismo ¿ya? y por eso que la gente anda bruta anda autómata no se da cuenta cómo está el Perú hermanos ¿ya? y nosotros si estamos participando en esta reunión lo felicito a cada uno de ustedes hermanos son personas que tienen cultura unas que están despiertas ¿ya? y están bien claros a la realidad cómo está nuestra amada patria cada día está peor esto ya no es una crisis hermano esto es una decadencia que estamos yendo prácticamente estamos cayendo el Perú está cayendo al vacío todos los días gracias a la prensa alternativa prensa bendita se sabe cada político el ADN la inmundicia que nos están vendiendo la patria optaron con la señora esta genocida firma contratos entrega al Perú como se le da la gana acá no hay nadie que nos pare hermanas nadie que nos pare las personas que somos que somos que vemos la verdad la de Perú ya ya está ya está miedo ya me voy a escuchar ya porque la prensa alternativa porque es así la prensa alternativa te dice la verdad tal cual como este lo dice sin rodeos y sin nada te lo dice directo y duele hermanos duele duele como te dicen esto sucede con Otárola con la Vina venden venden hacen contratos con esta señora también la embajadora de Estados Unidos Lisa Quena se ha dado con el derecho se ha doñado prácticamente el Perú se ha hecho una cita con el jurado nacional de elecciones prácticamente para que quede en nada las investigaciones de la señora fiscal y esta señora fiscal dice que la Junta Nacional está con cólera porque han investigado al presidente Pedro ella ha metido a la cárcel Pedro Castillo eso lo hace para la manipulación de gente que no sabe esta señora no respetó el artículo 117 metieron a un presidente elegido por más de 6 de 8 meses y medio y ahora hermanos ahora se sabe a 8 meses y medio que lo metieron a nuestro presidente hermanos porque querían asaltar al Perú los contratos se vencían y el presidente Pedro Castillo no les iba a renovar el presidente Pedro Castillo no era como ellos acá no hablemos hermanos de que es racismo yo que yo al menos estoy convencida hermano en mi manera de pensar que acá no es el racismo Toledo ha sido una persona indígena es una persona indígena con rasgos andinos ¿ya? y cómo duró 5 años con el gobierno porque se arrodilló firmó los contratos todo lo que era a favor de las transnacionales todo lo se lo dio se lo regaló a peso huevo todo el presidente no hermanos con mucha gente ignorante dice que el presidente burro burro es para la gente ignorante que no sabe pero el presidente Pedro Castillo hermanos a 8 meses me he dado cuenta que el presidente Pedro Castillo es un hombre de temer hermanos un hombre de temer ¿por qué hermanos? porque el presidente Pedro Castillo jamás le firmó los contratos ley no le ha hecho nada no le ha firmado perdón no le ha firmado los contratos no le ha hecho lo que los gobiernos anteriores ¿ya? y eso se llama clasismo no era de su clase por eso que el presidente lo sacaron lo entregaron y ahorita con esta fiscal que es una que es segunda colán 2 y también que ya dijo Hildebrandt se ha confirmado que acá había un golpe un golpe de estado que sacaron al presidente Pedro Castillo Hildebrandt se ha demorado 8 meses pero ya lo dijo que se ha demorado 8 meses ¿ya? para decir que acá un golpe de estado y metieron un presidente legítimo sacado discontitucionalmente hermanos ¿ya? y hermanos de repente algunos de ustedes no están de acuerdo de que de que el presidente no salga ¿no hermanos? el presidente Pedro Castillo él tiene que darle libertad claro con esta con esta dictadura va a ser difícil que sea recibido pero el pueblo está luchando por esto hermanos él es el que tiene que mandar elecciones porque vivimos hermanos un congreso lleno de delincuentes ¿ya? estamos estamos gobernados por mafias por bandas de mafia narcos fascistas clasistas ¿ya? y con una señora que está más claro genocida títere que lo ha puesto ¿no? los grandes mafiosos que saquean y roban el Perú las 24 horas del día ¿ya? y que Estados Unidos se está metiendo acá hermano y que pena hermano da hasta miedo y ahora ¿qué cosa? quieren hacer un plan Bukele para finalizar hermanos el plan el plan Bukele si va si está funcionando acá le voy a decir hermanos el plan Bukele va a funcionar acá ¿sabe qué? pero antes que llegar a Bukele hermanos ¿ya? ¿qué pasó con El Salvador antes que llegar a Bukele? roban asesinan así estamos llegando ya están llegando los acá está ya están justamente los ¿no? están todas los terroristas terroristas de Estado que son esta gente lo están robando lo están coimando lo están asesinando a impunidad y no pasa nada estamos como El Salvador hermanos ya estamos y también nuestros hijos peligran con esta fiscaria hermanos por eso que yo ¿no? estoy siempre en las manifestaciones en las marchas ya en contra de este gobierno genocida que pronto debe caer pero vamos a depender de cada uno de nosotros hermanos que nos unamos y continuemos en pie de lucha solamente ¿no? solamente se han logrado las victorias ¿no? llénose a la movilización desde las protestas así se han logrado las victorias hermanos no podemos callar no podemos ignorar todos tenemos que unirnos hermanos para que caiga toda esta inmundicia que nos gobierna hermanos ese es tu gracias hermanita muchas gracias gracias nada vamos a dar a nuestro hermano Hugo Salinas para que dé sus últimas palabras de despedida para ya acabar con el programa muchas gracias bueno muchas gracias Dalia les agradezco a todos ustedes he intentado he intentado varias veces para la imagen pero no me he podido Wilmer desde acá tú sabes un gran hermano que te estima te aprecia y que vamos a seguir constantemente en esta pelea por abrir las conciencias que requiere nuestro país y hacer la gran transformación es importante que los de abajo lleguen a constituir una sociedad más equilibrada un fuerte abrazo hermano un fuerte abrazo gracias hermano Hugo por estar con nosotros a los hermanos que no aún no se han suscrito al canal de nuestro hermano Hugo Salinas suscríbanse síganlo por favor al canal del hermano Hugo Salinas tal cual así como está con su nombre lo van a encontrar todos los días a la una de la tarde hora española y seis de la mañana hora peruana él hace su programa y qué bueno le felicito hermano Huguito que haya levantado el hermano Wilmer otro medio de otro otro comunicador social más así que eso es de aplaudir el trabajo que ha hecho nuestro hermano Wilmer Domínguez Rema vamos a pasar también a nuestro hermano Darío para que dé sus últimas palabras día de despedida para cerrar el programa hermano bueno agradecerle por la oportunidad nuestra amiga Aymara gracias por esta oportunidad de darnos a usted y de también ser este mediador ¿no? para poder mover la mano de Dios ¿no? a través de Jesucristo ¿no? que invocamos siempre su nombre ahí dice que entre el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre y clamamos en el nombre de Cristo para toda cosa que hagamos y bueno este desearle sabemos que en cualquier momento vamos a poner este a nuestro hermano Wilmer para rato vamos a estar ahí en lucha vamos a seguir este ejerciendo la libertad nuestro derecho democrático de expresarnos libremente así que que Dios lo bendiga fuertemente a usted compañero y hermano Wilmer a usted y a su familia y bueno y a todos ustedes los que están aquí presentes y los que están así comentando también y mirando sus buenos deseos cuídense mucho yo soy un servidor estoy en las redes sociales de TikTok como el resentido así que también tienen una vitrina más para poderse expresar no con libertad y sin ningún tipo de restricción que Dios lo bendiga gracias Aymara gracias a todos los presentes muchas gracias aún no te bajes todavía vamos a cerrarlos juntos ahora que ya no falta nada hermanos les animo a que suban sigan se conviértanse en su follower de resentido así está con ese nombre así búsquenlo el resentido y lo van a encontrar ahí ya lo conocen ya lo conocen como es ahí él está dando siempre casi diario él hace sus envivos para poder hacer nuestra a la hermana Flor le invito que bien sabe hablar la hermana Flor síganlo el hermano resentido los que tienen TikToker síganlo para que cuando él salga a hacer un envío usted pueda participar libremente bien gracias resentido de verdad le agradezco a Dios porque nos hayas acompañado en estas dos horas de programa por un programa especial que tiene mucho valor para nosotros nos hemos pasado del tiempo sí pero de verdad ha sido importante cada uno ha dado su punto de vista como siente por nuestro hermano Wilmer Domingos y creo que estamos en un solo con todos los que nos están escribiendo los mensajes es difícil leer todos los mensajes pero les agradecemos igual hermanos a todos los que nos están escribiendo nos están motivando con sus mensajes vamos a dar también a la hermana Blanca por favor hermana Blanca sea breve en la despedida de despedida porque ya estamos aquí gastando mi niño quiere quiere despedirse quiere decir una palabra que es elante que es elante por si acaso por donde está Wilmer le quiero decirle que en la casa en la casa nos hemos asombrado y que está mal y queremos que te recuperes y acá queremos que te recuperes ya entonces chau que te recuperes para estar mejor listo muchas gracias muchas gracias hermano Alejandro hermano Alejandro hermano Alejandro y decirle y decirle a Wilmer darle fuerza en su gran abastecimiento de su gran fe que él tiene a ello hacer que se va a recuperar y las fuerzas que le acompañan todas las personas que le aprecian igualmente ahí estará en el fondo de ello el sentido de su recuperación y su porvenir durante los días que van pasando y nuevamente tenerlo escuchándole con más fervor y más entusiasmo y con más fuerza en sus programas que va emitiendo desde acá hermano Wilmer un gran abrazo y una gran fuerza a tu recuperación y todo va a salir bien y ya estaremos más adelante compartiendo como cada fin de semana lo hemos estado realizando sobre el tema sobre lo que es la esfera de la libertad y aparte con fuerza el programa que sigue llevando Inti Noticias en concientización de toda la población en general desde acá hermano Wilmer fuerzas y valor para adelante gracias amén muchas gracias nada para cerrar agradecerles a todos los que han estado representando a los tiktokers la hermana blanca el hermano alejandro como seguidores como suscriptores del hermano Wilmer domínguez amigos también han subido hermanos que han sido entrevistados por el hermano Wilmer domínguez que bueno que han estado con nosotros agradecerles a cada uno de los hermanitos que nos han escrito muchos mensajes de verdad ustedes saben que si me pongo a leer a cada uno agradecerles a cada uno ya saben ustedes que me paso otra hora más así que agradecerles en conjunto por haber estado con nosotros Dios me los bendiga y no se va a ser la primera esta está empezando recién vamos a tener hermosos programas hermano con música canto y todo lo demás vamos a hacer un karaoke cristiano para hacerle karaoke cristiano sí oraciones canciones meditaciones pensamientos y también vamos a compartir de noticias y todo lo demás como lo hacemos en el tiktok este resentido así que vamos a hacer un programón con música y esto es apenas empieza así que les doy mi abrazo a cada uno de ustedes yo también estoy aprendiendo a poner ahí el link para que suban que bueno es algo más que he aprendido el día de hoy no sabía cómo enviar un mensaje para que suban ya subieron varios con ese link estoy contenta y gracias por acompañarnos compartan el vídeo den su comentario y fundamentalmente like para que llegue a más personas gracias hermanos y no solamente conmigo sino con tu comunicador favorito que tengas como Wilmer Domínguez Pavel Yachayguase Timoteo Cutipa la hermana Yasmín Díaz Perú Camachi muchos de los que hermanos a veces podría nombrarlos hay bastantes hermanos que son nuestros favoritos así que a todos ellos apoyarlo al hermano Voz del Sur etcétera etcétera un abrazo a todos gracias resentido gracias Blanquita gracias hermano Hugo gracias Alejandro por haberme acompañado hasta cerrar el programa hasta otro día me quiero despedir en Aymara y a Kauru Kama hasta otro día y a Kauru Kama ya hasta otro día en breve luego un beso un abrazo a Wilme muchas gracias muchas gracias muchas gracias nada